Hola amigo de Youtube les mando saludos a todos y espero que estén bien, esta vez vamos con un programa que me encontré en la web y me gustó mucho se llama, FillerFrag, ese es un programa que le agrega más opciones al menú de opciones del clip derecho. Cuando le damos al clip derecho en cualquier lugar o en una aplicación nos da opciones como, poner contraseña, extraer, comprimir, estilo y otras más. Bueno nos vamos al link de la descripción. Ya aquí depende de su sistema operativo que tengan, ya se haré, 32 bis o 64 bis. Ahora vamos a hacer la instalación lo más rápido posible ya que es muy fácil de instalar solo siganme gggxdxdxd. Amigos que les parece si los próximos tutoriales serán de como crear juegos en 3D estilo GTA, o estilo Slenderman, o estilo medalla de honor. Claro que no tan profesionales pero si con un aspecto agradable y gustoso. Si quieren que lo haga déjenmelo saber en la descripción del vídeo. Gracias por ver el video. Si quieren tenerlo así solo le dan muchas. Bueno amigo eso fue todo espero que les haya gustado, no olvides suscribirte y puntuar. Algo que se me olvidaba si el programa no les gusta y lo quieren desinstalar lo pueden hacer con el mismo instalador solo pinchan la opción de remover. Y si quieren algún problema como, de que no se les quitan los iconos solo cambien el tema y listo. No se olviden lo de los juegos si quieren aprender a crearlos solo pidanmelo.